Mario Bautista es uno de los artistas más populares en la industria de la música, sin embargo, recientemente, se colocó en el ojo del huracán, luego de que un grupo de fans lo acusaran de haber abusado de ellas. Ahora, el intérprete de Regalame rompió el silencio. Actualmente, el mexicano cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, mismos que aman dejarle mensajes positivos en el ciberespacio. En su perfil, el cantante comparte fotos de sus vivencias diarias, proyectos y viajes, fascinando a los curiosos. No obstante, el día de hoy, la gente comenzó a hablar de él, después de que surgieran algunas versiones sobre abuso contra menores de edad. De acuerdo con información recabada por Televisión Notas, cuatro jóvenes sufrieron los ataques de quien alguna vez fue su artista favorito. Con engaños nos llevaron a una casa en Acapulco. Ahí nos dieron alcohol, drogas, nos obligaron a hacerle sexo oral y abusaron de nosotras. Sin embargo, Radio Fórmula indicó que el cantante ya habló al respecto, señalando que Alexa, Isabel, Daniela y María Inés, quieren dañar su imagen. A través de su cuenta de Facebook, Mario Bautista publicó un comunicado, en el que externó su postura sobre lo sucedido. Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera. Por supuesto. Que no lo tomaré a la ligera, escribió el joven. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa. Los amo y de verdad gracias a todos mis bautisters y la gente que está mandando buena vibra, Mario Bautista. En poco tiempo, esa publicación alcanzó 11.000 me gusta, fue compartida 857 veces y recibió 1.2000 comentarios. ¡Gracias!